Participemos, ahora tenemos una oportunidad de participación. Ubicados en la comunidad socialista Tarot. Por la necesidad que hay de recuperar un espacio. En sus comunidades a través de los comités. Pero el común de la gente solo aparece en nuestra comunicación. Esa es la comunidad desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Agenda Popular. Mírate la cantidad de personas que nos escuchan a través de 19 radios y una televisora local que también se ve en otros municipios. Y ese es el saldo, el saldo que nosotros allí concientizamos políticamente a las personas. Porque es como el programa oficial del PSUV aquí en Orán. Compartir con las diversas escuelas técnicas simplemente sirve para intercambiar experiencias y mejorar las condiciones y disminuir la violencia en las instituciones educativas. Estuvimos recogiendo testimonios de distintas personas integrantes de consejos comunales y organizaciones afines. En relación a los sucesos ocurridos en el 2002 y el 2004. Testimonios muy importantes que forman parte de la reconstrucción histórica desde la perspectiva del pueblo. Ay mira, eso es una emoción que los majuncheros van a entender nunca. A los usuarios y usuarios nos encontramos desde los estudios de Lara TV ubicados en la Comuna Socialista Taroa. Desde acá se realiza el programa Agenda Popular. Agenda Popular es un resumen informativo de noticias realizadas por Vive Centro Occidente y por Lara TV transmitido todos los viernes. Iniciamos con una noticia realizada desde el municipio de Morán ubicada en el Tocuyo. Desde acá se realiza el programa Misión 7 de Octubre con estudiantes de la UB y junto a los comunicadores socialistas transmitido todos los sábados por 107 FM. Desde la Comuna Socialista Taroa se realizó el encuentro de Escuelas Técnicas del Estado Lara. Desde el ETIR de la Caruseña se encontraron para presentar proyectos e intercambiar experiencias educativas. Un programa que la intención es proyectar la Misión 7 de Octubre que nos va a conducir a la victoria del 7 de Octubre al presidente comandante Hugo Chávez Fría. Y una iniciativa a través de un circuito radial que tenemos acá en Sistema Crepuscular. Se llaman 19 emisoras a nivel regional y una televisora local. Jóvenes estudiantes de comunicación social forman parte de la producción y moderación del programa Misión 7 de Octubre. La UB y los muchachos de comunicación social y ellos por un trabajo voluntario hacen con nosotros la producción del programa. Son muchachos que están en el último semestre y que esto da garantía de los jóvenes que ya están inmersos en la actividad política y que lo hacemos a través de este programa. Es algo muy importante porque esta oportunidad no la hubiésemos conseguido en ningún otro lugar. Solo a través del PCV que nos abrieron las puertas para que vengan nosotros aquí les enseñamos, nosotros aquí los ayudamos. No saben esto, nosotros les enseñamos. Es algo muy importante porque es un aprendizaje más humanista, es un aprendizaje más socialista. De que no nacimos aprendidos, vamos a aprender. El que sabe le enseña al que no sabe. Hay que compartir esos conocimientos y eso lo conseguimos solamente en Revolución. Imagínate la cantidad de personas que nos escuchan a través de 19 radios y una televisora local que también se ve en otros municipios. Y ese es el saldo, el saldo de que nosotros allí concientizamos políticamente a las personas. Porque es como el programa oficial del PCV aquí en Morán. El evento o la organización en la cual estamos viendo en estos momentos fue una iniciativa de todas las escuelas técnicas del Estado de Olar. La idea es rescatar, prolongar o conllevar las actividades ya presentes, las actividades que en las cuales se están dando para darle un vuelco, darle un impasse, un impulso a las escuelas técnicas. Tenemos intercambio de conocimiento, de proyectos e intercambio cultural. Realización de proyectos, nosotros somos el área industrial en específico y este compartir con las diversas escuelas técnicas simplemente sirve para intercambiar experiencias y mejorar las condiciones y disminuir la violencia en las instituciones educativas. Fui presentador de este evento y fui contento y agradecido con Dios por la invitación y a todas las personas que hicieron posible la realización de este evento. Tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto que también viene enlazado con Crepuscular. Ubicada aquí en la organización La Carusieña, nuestro programa se trata todos los jueves de 6 a 7, hablamos de un tema y diferentes secciones. Está integrado por diferentes alumnos de la institución y cada semana vamos aportando diferentes temas para la sociedad y ayudando a toda esa persona, tanto sean consejos, buscando incentivar el turismo y muchas cosas más. Estamos presentando el proyecto de lo que es la Brigada Juvenil Exploradores del 20. Nosotros somos un grupo de jóvenes que estamos en tres ramas, que estamos los pioneros, bríger y oficiales, que estamos entre los niños de 5 años hasta más de 18 años. Lo que nosotros hacemos es lo que es excursiones, campamentos, fogatas, tenemos varias materias en tanto en conocimientos bíblicos y en entrecampistas. Pero hay una larga diferencia y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste, mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas. Desde el CEPAS de San Jacinto, hombres y mujeres se reunieron para intercambiar experiencias sobre el golpe de Estado del 2002 como parte del programa El Pueblo Cuenta su Historia. Por otro lado, desde la población del Pueblo Nuevo se reunieron todas las comunidades a darle la bienvenida al comandante en su visita al Estado Lara. ¿Qué es el CEPAS de San Jacinto? Estuvimos recogiendo testimonios de distintas personas integrantes de consejos comunales y organizaciones afines en relación a los sucesos ocurridos en el 2002 y el 2004. Testimonios muy importantes que forman parte de la reconstrucción histórica desde la perspectiva del pueblo, desde la perspectiva del pueblo ya, en función del fortalecimiento de un programa nacional del gobierno del presidente Chávez que se conoce como El Pueblo Cuenta su Historia. Esta es una convocatoria de aproximadamente 10 personas y fue hecha previamente a través de una conversación, de una correspondencia y aquí estamos, pues la gente se dio cita desde las 3 de la tarde. Corre, corre el manso río y se va hacia la cañada. Ese material pensamos editarlo, pensamos no lo vamos a editar y luego va a ser publicitado o llevado a las distintas televisoras, a utilizar los distintos medios de comunicación virtual y colgarlo, guindarlo en las webs y en los distintos medios que podamos, que tengan a nuestro alcance. La historia de los pueblos, la historia de las luchas populares, tienen que quedar registradas y en ese sentido creemos que este documental es un testimonio fiel de la participación protagónica de las luchas del pueblo y que debe servir para que las generaciones futuras, las generaciones que están heredando todo este legado de lucha, conozcan y se enrumben pues hacia la construcción de la patria socialista. La reina de mis amores La alegría que pase el presidente por aquí. Vamos contenta, muy feliz. Ay, contenta porque es el primer año que viene. Ay, mira, eso es una emoción que los majunches no van a entender nunca. Todos son muchachistas aquí en la casa. Vivimos 35 personas aquí y todos son muchachistas. Fíjate cómo está esto. Entonces, desde antier esto ha estado full. Hemos tenido reuniones. Este, mira lo que hicimos, todo esto. Toda la comunidad participamos. Estuvo trabajando muy fino, trabajamos cinco días. Amanecimos trabajando hasta las seis de la mañana pintando los murales. Queremos que este proceso continúe, pues. Porque él ha mandado muy bien. Ha hecho muchas cosas buenas. Ha ayudado mucho a la gente que en verdad lo necesita. Y Náguara, en verdad estamos contentos, pues. Para que continúe trabajando con los casientos. Ayudando a las personas. Náguara, mire, vamos para arriba. Si metemos otro presidente, vamos para atrás. Todavía nos falta mucho, por muchos logros. O sea, estamos como que en la batalla, pues. Como dicen, la lucha sigue. No, no. Con el presidente para ir para adelante. Que Dios lo cuide. Que le dé vida y salud bastante. Para que mandemos hasta, por lo menos, hasta 2021 pasamos. Y en verdad le pido a Dios por su salud y que siga adelante. ¡Suscríbete al canal!